Empiezo preparando mi piel con Serio en H2O de Bioderma, mi piel es mixta así que es perfecto Utilizo Smashbox Photophonics como primer de rostro para darle un acabado hermoso a mi piel después de la base Ahora voy a trabajar las cejas con Brow Color de Colourpop Es un gel que, bueno, me permite tener una larga duración en mis cejas, por eso me gusta muchísimo Se desliza muy bien Y ahora le voy a dar forma con el Ultra Foundation de Kryolan Es una base que lo utilizo como corrector, me cae perfecto para darle la forma y el diseño que yo quiero a mi ceja Sigo dándole la forma que busco a mi ceja y ahora con una brocha plana estoy difuminando el corrector Expresiéndolo en la piel y que se pierda, inténtalo, es súper fácil Ahora voy a utilizar el Primer Eden The Urban Decay Es fundamental el Primer en los ojos para poder difuminar los colores y que se acentúen y se vean súper fuertes Esta paleta de Urban Decay sin duda se ha robado a mi corazón Miren los colores Empiezo con una brocha plana Aplicando el color Bon en las esquinas Y luego lo voy difuminando Ahora con una brocha de difuminar lo expresso por toda la cuenca y luego hacia arriba Y así mismo en el otro ojo Ahora con una brocha mucho más pequeñita voy a aplicar el color Untitled Y esto le va a dar muchísima más profundidad a este maquillaje Con una brocha plana aplico un color Luz para resaltar la ceja por supuesto Ahora con un corrector voy a aplicar en el centro del ojo Y esto me va a ayudar a que el color Exu que voy a poner resalte Este es un verde maravilloso Es un poquito satinado Y si tú quieres lo puedes poner glitter Bueno, ya es tu creatividad La base Naked Skin Dure Ren Decay es una de mis favoritas Lo aplico con una brocha en todo el rostro Y luego voy a aplicar el Burn This Way de Too Faced Que es un corrector líquido súper cubriente Y lo aplico como iluminación para luego difuminarlo con una esponjita Con topecitos Luego voy a dar un poco de profundidad en los pómulos Y también en los laterales del rostro con Ultra Foundation de Criolán Para luego difuminarlo con topecitos puntuales Con una esponjita Ahora voy a fijar las iluminaciones con este Dermacolor de Criolán En un polvo maravilloso Lo aplico y luego voy a aplicar más contorno Pero ahora en polvo Con este Dark Chocolate de Too Faced Es un bronceador maravilloso Lo cual también lo hago con la nariz Y luego retiro el polvo Y ahora ilumino con este maravilloso Sofantilando de Mac Volvemos a los ojos Y utilizo esta brocha de Sandra Landgrave Para darle el efecto que yo quiero a mi delineado Me encanta porque me da una precisión que busco para dar la forma a los ojos Ahora voy a aplicar este delineador Navi Tanto por dentro como por fuera Me ayudo con una motita Me encanta porque pigmenta súper bien Para luego difuminarlo con un poco de sombra Y darle más profundidad e intensidad a la mirada Incluso un poco de iluminador en el lagrimal Infaltable Para luego aplicar este Retro Matte Liquid de Mac Que es maravilloso Miren lo mate que es Me encanta Ahora aplico pestañas postizas Con mucho cuidado Me ayudo con la manito Y por qué no con una pinzita Como tú te sientas cómoda Ahora vamos a darle más volumen a esas pestañas Con este Better Than Sex de Too Faced Y así completamos el look Espero que les haya gustado Muchísimas gracias por ver mi tutorial